Y cuando necesitamos emprendedores es meterle a los chavos el chip del emprendimiento. Porque aquí en Querétaro queremos ganar, no nos ponemos un techo, queremos subir, subir y subir y competir contra quien quieran. Tienes una gran responsabilidad, Fito. Te felicito, pero también te digo, tienes una gran responsabilidad porque a partir de ti vienen muchos sueños que se pueden hacer realidad. La fábrica de sueños está en las familias. Es precisamente por esto que la creación del IK, como cariñosamente ya le denominamos a este instituto, toma tanta relevancia porque se encargará de incentivar y promover entre los querétanos una cultura de emprendimiento, lo que nos permitirá impulsar el crecimiento económico y la generación de nuevos empleos a través de herramientas que consoliden ideas de negocio. Más información en ladehoy.com.mx